La escuela 314, provincia de La Rioja, que queda acá a una cuadra, somos de salita de 4 años y de 5. La salita de 4 se llama Arcoiris, la salita de 5, Estrellitas. Bueno, hoy han venido muy pocos chicos, pero en realidad son 23 chicos en la salita de 4 y la salita es 25 en la salita de 5. ¿Y hoy son los invitados a ver una película? Sí, acá el señor encargado del cine, vinimos la semana pasada, porque la señorita de sala de 5 se había enterado que había un cine. Entonces, bueno, nos movió esa inquietud de venir y preguntar y bueno, sí nos dijeron que podíamos venir. A ver, ¿se acuerdan qué película vamos a ver? El Arca, el Arca, donde salen un montón de animalitos, ya van a ver, ya van a ver un montón de animalitos.